Este instrumento que estamos viendo es un órgano de campaña. Su invención se debe al mariscal francés Édouard de la Poussel. De la Poussel era originalmente jefe de artilleros, pero por culpa de los desastrosos errores estratégicos que cometía, fue trasladado por el alto mando a la Superintendencia de Música Militar. Allí se dedicó entusiastamente a componer marchas para el ejército. El alto mando, luego de escucharlas, optó por destinarlo nuevamente a la artillería. Sin embargo, de la Poussel alcanzó a imponer el uso del órgano de campaña, sin duda gracias a la facilidad de traslado de dicho instrumento. Les Luthiers iniciarán el presente recital con Marcha de la Conquista de Édouard de la Poussel. De todas sus marchas, esta es la única que se ha conservado, gracias a su originalidad, gracias a su insólita temática y gracias a Dios. En lo más profundo de mi pecho, un solemne sentimiento vive ya, sentimiento de lealtad y de respeto, en este grito de mi boca brotará. ¡Te amo, María Cristina! Siempre guardo el recuerdo de aquel día, aunque nunca comprendí lo que ocurrió. Mi amor le dejare a María, y ella entonces se ofendió. Caminábamos por un bosquecillo, alegres cantaban los pajarillos, ¡Pío, pío! Saltamontes, abejas y cigarras, gusanillos, luciérnagas y grillos, abejorros, libélulas, mariposas, revoloteaban en torno a nuestro afecto. Y le dije con voz temblorosa, ¡Este sitio está lleno de insectos! Dulcemente le pedí que se acercara, su mirada desvió tímidamente. Y para lograr que me mirara, yo le dije, ¡Vista al frente! Era hermoso caminar enamorados, ¡Un, dos, un, dos! ¡Quierderé, quierderé! ¡Quier! ¡Quier! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero much! Con intensa pasión le dije entonces, ¡Abrázame con la tarea indicada a comenzar! Y María obedeció tiernamente, ¡Besarme! ¡Hacerlo! ¡Ya! Nunca pude comprender lo que ocurrió, y por eso mi relato aquí se cierra, Nunca supe por qué causa se ofendió, cuando le dije, cuando le dije, ¡Cuerpo a tierra! ¡No se olviden de suscribirse! ¡Suscribite ya!